Buenos días, familia. Ustedes saben que Joaquín López siempre le trae todas las noticias económicas y esta semana va a hablarse acerca del desastre del mercado laboral. Recuerda que siempre tenemos información todos los meses acerca de los reportes y actualizaciones mensuales acerca del empleo, acerca de la inflación y acerca de la vivienda. Y yo voy a hablarte acerca de lo más importante de esta semana. Si quieres saber todo lo que va a suceder esta semana, lo único que te pido es que te quedes hasta el final del video porque esta semana es importantísima. Escucha, importantísima, sobre todo acerca del mercado laboral. Lo único que te pido es que no compres la casa de tus sueños, sino que compres una propiedad que genere ingresos. Vamos a ver las cosas más importantes que van a salir esta semana porque esto va a cambiar sin duda alguna la forma en la que tú puedes manejar tus inversiones. El lunes va a ser un día bastante tranquilo. El día de hoy solo va a haber órdenes de fabricación. Prácticamente más nada, además de unos reportes de ganancias que no son tan importantes. El martes mañana va a comenzar a hablar Jerome Powell frente al Senado y el miércoles va a terminar de hablar Jerome Powell frente al Senado. Hablar de la economía, de la inflación, del mercado laboral, de absolutamente todo. Vamos a ver qué es lo que dice Jerome Powell este martes. Además de esto, el martes tenemos el crédito del consumidor. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando, está disminuyendo el crédito del consumidor. ¿Qué está pasando? Además de esto, como bien sabemos, el inventario de ventas al por mayor el martes va a ser publicado. El miércoles, un día muy importante para el mercado laboral, es el reporte de ADP. Recuerda que ADP hace pagos de compañías de alrededor de 25 millones de empleados y por lo tanto tiene información del mercado laboral antes del Buró de Estadística de Empleo. Y la expectativa es de una publicación de 210 mil empleos creados. Recuerda que ADP es la antesala del Buró de Estadística de Empleo que el reporte pasado del mes pasado fue muy, pero muy por encima de lo que se esperaba. Además de esto, el miércoles tenemos, como todos los miércoles, la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicando las aplicaciones hipotecarias. Y la semana anterior cayeron las aplicaciones hipotecarias de compra de propiedad al punto más bajo en 28 años. ¿Por qué? Por la grave crisis de asequibilidad que tenemos en el día de hoy. ¿Qué significa crisis de asequibilidad? Simplemente la relación entre el precio y el interés, o sea, el pago mensual, lo que les trato de explicar todos los días. Entonces, este miércoles vamos a tener la Asociación de Banqueros Hipotecarios reportando lo que sucedió la semana pasada con las aplicaciones hipotecarias, pero creo que va a ser un reporte bastante negativo por el simple hecho de que las tasas hipotecarias regresaron la semana pasada por encima de 7%, específicamente 7.1%. Eso no es para nada positivo para el comprador porque el pago mensual aumenta demasiado. Jesús, entonces, además de esto, el miércoles tenemos, además de ADP y además de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, tenemos el Joltz Report. ¿Por qué el Joltz Report? Es importante porque recuerda que la Reserva Federal quiere un equilibrio entre la cantidad de personas desempleadas y la cantidad de empleos disponibles de uno a uno. ¿Qué significa eso? Que exista la misma cantidad de empleos disponibles como de personas desempleadas. Y en el último reporte, esa relación estuvo en 1.9. Había más de 11 millones de empleos disponibles y solamente 6 millones de personas desempleadas. Moraleja de asunto, casi dos empleos disponibles por persona desempleada. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si Pepe, que tiene una tienda de platanito, tiene mucha demanda y hay personas desempleadas que pueden obtener el trabajo, pero Pepe tiene capacidad para dos empleos y de esas personas desempleadas no quieren trabajar, que lo que hace Pepe aumenta el salario, aumenta los bonos de empleamiento, aumenta los beneficios para atraer a nuevos trabajadores. Y que lo que hace esto amenaza de inflación salarial, que es uno de los temores más grandes que tiene la Reserva Federal. Entonces, este miércoles el George's Report va a estar interesante. La Reserva Federal quiere bajar ese número. De nuevo, el martes, el miércoles, el reporte anterior, perdón, hace un mes atrás, salió de 1.9 a 1.0. O sea, una relación de 6 millones a 6 millones. Y ahora está de 6 millones desempleados a 11 millones de empleos disponibles. Por supuesto, tienen toda la razón todos aquellos que dicen que probablemente esos 11 millones de empleos pagan muy poco, pero bueno, son 11 millones de empleos abiertos. El jueves, como cada jueves, importantísimo las reclamaciones de desempleo. La Reserva Federal necesita ver que las reclamaciones de desempleo aumenten, lo que significaría que ya es más difícil encontrar un empleo y por lo tanto que la economía está aflojando. Sin embargo, por más de dos meses, las reclamaciones de desempleo han estado por debajo de 200.000. De hecho, la semana pasada fue 190.000 reclamaciones de desempleo. Se espera que este jueves esté por alrededor de 193.000. ¿Qué crees tú que pueda suceder con las reclamaciones de desempleo este jueves? ¿Crees que aumentaron? ¿Crees que bajaron? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por último, el jueves, el miembro de la Reserva Federal, Walder, va a hablar acerca de la inflación, acerca de la economía, acerca de qué es lo que está pensando la Reserva Federal. Pero el viernes, el día más importante de toda la semana, el viernes, el Buró de Estadística de Empleo va a ser la publicación de los nuevos empleos creados en el mes de febrero. ¿Y por qué esto es tan importante, este reporte del viernes? Porque el mes pasado se esperaban alrededor de 220.000 empleos creados. Y si no recuerda, se crearon 517.000 empleos. O sea, casi tres veces lo que se creó, se crearon casi tres veces lo que se esperaba. Una sorpresa total para el mercado laboral. Y fue el primer reporte de la economía que comenzó a dar signos de que la inflación estaba regresando. Después de eso, obtuvimos CPI. Después de eso, obtuvimos PPI. Después de eso, obtuvimos PCE. Y la inflación, sin duda alguna, está mucho más fuerte de lo que se esperaba. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el Buró de Estadística de Empleo? ¿Qué es lo que se espera para este viernes? Se espera por parte del Buró de Estadística de Empleo que vengan 225.000 empleos creados en el mes de febrero con continuidad de la tasa de desempleo récord histórica de 3.4%, lo mismo que un mes atrás. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vendrán 225.000 empleos creados? Recuerda, el reporte anterior se esperaba alrededor de 220.000 y vinieron 517.000, algo que no se veía en más de seis meses. ¿Crees que este reporte esté más cerca de 225.000? ¿Crees que esté por debajo y hayan caído las creaciones de empleo porque la economía ya está sufriendo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por último, la tasa de desempleo. ¿Crees que la tasa de desempleo caiga o que aumente? Se espera que continúe, igual que un mes atrás, a 3.4%. La Reserva Federal ha dicho que necesita que la tasa de desempleo se encuentre alrededor de 4.5% para que la economía comience a suavizarse un poco más. Y por lo tanto, 3.4% de tasa de desempleo no es algo que a la Reserva Federal le llama mucho la atención. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerda que cada mes tenemos reportes económicos, pero al inicio de cada mes, la primera semana de cada mes, o sea, esta semana que viene ahora, porque en la semana pasada fueron dos días nada más del mes de marzo, esta semana vamos a tener el mercado laboral, reportes del mercado laboral. La próxima semana vamos a tener CPI y PPI, y después vamos a tener reportes de vivienda y reportes del PCE, que es la Reserva Federal, el favorito de la Reserva Federal en cuanto a la inflación. Pero esta semana es el primer indicador de cómo van a estar más o menos los reportes en el mes. Y por lo tanto, el viernes va a ser un día importantísimo. Bueno, Amazon, por otro lado, recorta el presupuesto para recortar gastos y por lo tanto continuar teniendo ganancias. Ya sabemos que planean despedir 18 mil trabajadores, pero ahora acaban de anunciar la pausa de la construcción de su segunda cabecera. Después de que Jeff Bezos nos dijo el año pasado, si tu plan es comprar un televisor, si tu plan es comprar un refrigerador, si tu plan es comprar algún electrodoméstico, espera, vienen tiempos desafiantes y es mejor que guardes el dinero. Eso fue lo que dijo Jeff Bezos. Alguien que quiere que tú compres en Amazon y te dijo que aguantes el billete porque esto se va a poner feo. Y no solamente lo dijo, ahora Amazon está despidiendo 18 mil trabajadores y pausa la construcción de su segunda cabecera. Moraleja del asunto, Amazon está viendo el consumidor recortando, más o menos lo mismo que dijo Costco la semana pasada en su reporte de ganancias. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero esta semana va a ser importantísima ADP y el Buró de Estadística de Empleo. Dos reportes de empleo importantísimos y entonces la semana próxima reportes de inflación. Recuerda, reporte laboral, reporte de inflación y reportes de vivienda. Esos son los indicadores más importantes de la economía que podemos ver todos los meses. Y por supuesto, si quieres estar al día, pues suscríbete al canal. Sería un placer poder asistirte en lo que podamos. Sobre todo cuando vayas a comprar una casa, no compras la casa de tu sueño, compras una propiedad que genere ingresos. Y si ya estás preparado, sería un placer para nosotros asistirte. Puedes agendar una llamada en la descripción del video. Si no estás preparado, los seis pasos económicos pueden ayudarte mucho. Y mientras tanto, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Ya lo quiero, familia. Bye, bye.